No vayas a cometer, no, él no va a cometer esa estupidez, Pablo, de convertirse en socio tuyo. Deja esa fantasía, esa estupidez. ¿Y qué le contesta, Pablo? ¿Y qué le contesta en ese momento? Me dice que esa es la única ruta y que me da a entender que para allá va, pero no me da detalles. Y yo nunca lo presiono a él a que me cuente cosas que no me quiere contar. Él descarta su argumento, es lo que usted me está diciendo. Él está descartando el argumento ese que es muy válido, que usted le presenta. Yo le digo que los sandinistas acaban de meterse en un problema terrible y que Castro no va a ser tan bruto. Y el que no se le dice, no, no, yo sigo, Loray. Yo le digo, los sandinistas son pobres y brutos, no ricos e inteligentes como Castro. No sueñes con esa conexión, es imposible. Pero él no le hacía caso a ese argumento. Entonces, se quedaba callado y más o menos me daba a entender que para allá iba a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él y yo nos separamos en el 87, a finales del 87 y me regala ese último viaje para que me vaya de Colombia, esté bien lejos durante un mes, me doy cuenta ya por algo que ocurre de que lo de la conexión cubana es en serio y va en serio. Y cuando regreso, ya nos hemos separado porque ya no aguanto más cuando me dice que se va a ir en una guerra completa contra el Estado y yo me doy cuenta que la va a financiar con el proceso de la ruta cubana, de la conexión cubana. Y le dijo, hasta aquí llegamos, nunca podemos volver a ser ni siquiera amigos, nunca podremos ser Pablo, ni siquiera amigos, estás loco. No te puedes echar, yo me doy cuenta, yo estoy convencida. Pero espérense, vamos a ver, usted me acaba de decir algo que es muy importante. Sí. El año de la separación es el año que usted se da cuenta por ese evento que está relatado en el libro. Sí. Usted se da cuenta que la conexión cubana va en serio y que ya está establecida. No, no está establecida. La gente que me lleva a una escuela de aviación aquí en la Florida para que yo vea con mis propios ojos que él se muere de la risa de lo que yo le había dicho que era una estupidez, me da a entender que están trabajando en eso. Y lo que Pablo quiere es que yo me dé cuenta que todos mis consejos le entraron por un oído y le salieron por el otro y que se muere de la risa y que ahora que lo dejé se va a ir a eso y que no le importa ya nada y que está decidido. Y yo en ese momento cuando llego le escribo una carta y le digo que está completamente loco. Si se va a ir en una guerra completa contra el Estado, no sé qué, y va a hacer eso posiblemente a espaldas de Fidel. Porque él me había dicho que él ya había aprendido de los generales mexicanos que en América Latina cuando un jefe de Estado no le cooperaba, los militares siempre tenían un precio y todos los militares se morían por trabajar con él. Ok, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Y en este caso los militares era el general Arnaldo Ochoa o Tony de la Guardia. No lo venía a saber. Que era la gente que estaban inmediatamente, la camarilla que estaba debajo de la jefatura cubana Fidel y Raúl. Vamos a quedarnos nuevamente entonces, ¿qué pasa con Raúl Castro? Cuando regresemos, seguimos con la señora Vallejo, que nos está hablando en exclusiva, la conexión cubana con Pablo Escobar, el narcotraficante más conocido y más poderoso que ha dado Colombia. Le felicito Virginia porque después de tanta penuria y de tanto sufrimiento, el libro que estoy anunciando en este momento, amando a Pablo, odiando a Escobar, está en primer lugar en las ventas en Amazon y también está en primer lugar en muchas ciudades de los Estados Unidos. Se los recomiendo porque está muy bien escrito, usted misma es la que lo escribe, no es que haya un escritor por detrás. No, 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 yo misma lo escribo. Me queda muy poco tiempo, me queda muy poco tiempo, en realidad tengo mucha información que quiero preguntarle, en particular usted implica, involucra, menciona al presidente de la nación colombiana en este momento, el señor Álvaro Uribe, como que también estuvo involucrado en los negocios con Pablo Escobar, el presidente más amigo y más cercano de Washington en el hemisferio, en Sudamérica, el señor Uribe, y usted considera que él, de acuerdo a su testimonio, también estuvo metido en el narcotráfico. Así que le invito para mañana, pero si usted es tan amable y quiere venir el lunes, quiero decir, no mañana, el lunes, me encantaría tenerla para que terminemos. Pero contésteme en dos palabras, Raúl Castro, ¿qué pasó con Raúl Castro? No sé, yo lo único que supe fue que ya cuando yo cooperaba con Interpol en Alemania, me entero de que ha caído la conexión cubana, de que Fidel ha fusilado a Ochoa y a De La Guardia, y confirmo que mis temores del año 87 eran efectivamente ciertos. Y a mí me quedaría muy fácil venir aquí a la Florida a decir que Fidel y Raúl estaban involucrados con Pablo y que me consta, lo había podido escribir en mi libro para congraciarme con todas las víctimas de la dictadura cubana que viven aquí en el exilio en Miami, pero no puedo decir mentiras. Yo no puedo, para satisfacer a un determinado público cuyo dolor yo respeto muchísimo, no puedo decir mentiras. Entonces no puedo decir que me conste que Fidel y Raúl estuvieran directamente involucrados. De Fidel estoy casi segura que no hubiera sido tan estúpido, de Raúl no sé. Y de los militares que fueron fusilados, pues es terrible, porque entiendo que uno de ellos era un héroe de la guerra. Le agradezco muchísimo, Virginia, se me acaba el tiempo. El lunes nuevamente con usted y hablando más del libro. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y con usted que me está mirando. En Mega TV, María Elvira Live, a las 8. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!